Bienvenidos a Fellowship El Camino, yo soy Armando, mi compañero de cabina es Mr. Charlie Rapp. Hoy les tenemos un excelente programa. Quédense con nosotros y suscríbanse a nuestro canal en YouTube, en Facebook y en Instagram. Gracias. Bienvenidos amigos a Fellowship El Camino, yo soy Armando. Hoy tenemos un invitado desde Palenque, Chiapas, México, y va a ser una entrevista interesante acerca de su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y está haciendo en su vida. Su nombre es Ray Bell, Ray Bell Montejo Sánchez, pero cuando canta música para el señor Urbana, solo aparece como Ray Bell. Espero que lo estoy pronunciando bien y ahorita entramos con él, pero me gustaría darle una primicia de una canción que él va a sacar apenas, pero me dio permiso de tocarla. Y me estaba costando trabajo subirla y se me, la computadora se me puso como un, un este, ¿cómo se llama? Un plan conete, le dicen en mi rumbo, muy despacito, como una tortuga, muy despacito. Entonces, esta canción se llama, hermano, ¿cómo me dijiste que se llama? Necesito de ti. Ok, vamos a tocarla y nosotros nos vamos a quedar un poquito callados y a lo mejor hasta apago nuestras cámaras, pero no te vayas, hermano, para que la gente pueda apreciar esta melodía, esta canción muy buena. Y déjenos sus comentarios y suscríbanse a nuestros canales. Hasta luego, ahorita regresamos. ¿Ahora sí se oye? Ya. Sí. Es reíble. Ya. Es reíble. Eternidad. Llévame a tu aposento alto. Vuelve a cautivarme el corazón. Lléname de ti, espíritu santo. Aviva el fuego que arde en mi interior. Necesito de ti. Solamente de ti. Lléname más de ti. Mi alma grita por ti. Necesito de ti. Solamente de ti. Lléname más de ti. Mi alma negra por ti. Tu gracia. El que sobrepasa tu entendimiento. Amor tan puro, amor tan genuino, derramado desde un comienzo. Mi vida la llenas, Jesús. Por mí tú morís en la cruz. ¿Por qué tú me amas? ¿Por qué tú me llenas? Por siempre tú serás mi luz. Ya no importo yo, solo importas tú. Pues desde que te conocí, ya no vivo yo. Cristo, tú vives en mí. Me declaro esclavo de ti. Porque tu presencia me llena, me cuida, me ama desde el principio hasta el fin. No es por mis fuerzas ni mi fortaleza. No. Es que tu amor es tan puro y genuino que se ha mantenido a mi lado. Tú eres la gracia perfecta que llego a mi vida y me ha rescatado. Medicina para el sufrimiento que me ha restaurado. Necesito de ti. Solamente de ti. Lléname más de ti. Mi alma grita por ti. Necesito de ti. Solamente de ti. Lléname más de ti. Mi alma en el aportí. Desde el principio me miraste y me escogiste. Quiero ser como tú. Hazme ser como tú. Yo quiero menguar para que tú crezcas y así yo poder reflejarte. Oh alma mía, entiende que él dejó todo al venir a ti a perdonarte. Quita de mi vida aquello que no se para. Arranca de mi ser todo lo malo que hay en mi alma. Examíname, restáurame. Con corazón limpio yo te imitaré. Necesito de ti. Necesito de ti. Solamente de ti. Lléname más de ti. Mi alma grita por ti. Necesito de ti. Solamente de ti. Lléname más de ti. Mi alma grita por ti. Necesito de ti. Solamente de ti. Solamente de ti. Lléname más de ti. Mi alma grita por ti. Mi alma grita por ti. Necesito de ti. Mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo prama por las corrientes de aguas. Así clama por ti. Oh Dios, el alma mía. Mi alma grita por ti. Música. 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 ok, ya estamos de regreso no estoy seguro si se escuchó pero lo hicimos el intento por alguna razón como está muy larga no la pude subir en esta plataforma que uso y me decía que estaba muy eran muchos megabytes es muy pesada entonces nomás me permitía subir creo que 30 megabytes o algo así y dije y dije bueno y la traté de subir por este otro medio como al principio pensé que se iba a oír pero chequeé aquí en en youtube porque tengo una tele aquí a un lado ok y yo le subí yo tampoco la oía en youtube pero no sé ahí vamos a ver no se escuchó no que terrible ok así que yo siempre ando checando los volúmenes por todos lados discúlpenos pero tratamos de darles la primicia saben que cuando acabe el show voy a poner el ah no no hay link todavía todavía no ok bueno entonces espérenla como se llama hermano bienvenido bienvenido díenos el nombre primero ok mi nombre o la canción el nombre de la canción la canción se llama necesito de ti necesito de ti con Ray Bell y nada más eres tú verdad sí 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 ok ahora sí este preséntate por favor cómo te llamas de dónde eres por favor ok bienvenido qué tal audiencia bienvenidos todos muy buenas tardes mi nombre es mi nombre completo es Ray Bell Isaías Montejo Sánchez soy de Chiapas nací en una comunidad que se llama Chibaltic Nuevo pero actualmente radico en Palenque Chiapas que es uno de los municipios cercanos llevo ya más de 14 años viviendo aquí en esta ciudad tengo 30 años soy casado recién casado de hecho apenas el 3 de febrero me casé soy hijo servidor soy misionero soy evangelista emprendedor también y pues hacemos igual algo de música un poco de música urbana música balada tenemos canciones acústicas que no las hemos podido grabar de hecho no he publicado ninguna canción mía propia solista entonces la canción que le mandé es la una canción solista que no ha salido pero que ya tiene desde el año pasado que se grabó entonces estamos a la espera confiando en los tiempos de Dios y cuando Dios diga ya pues ya lanzamos ya pues bienvenido hermano gracias por la introducción por presentarte y no me explico por qué no se oyó porque estoy hablando y tú me oyes y yo te escucho ¿verdad? y la audiencia nos oye y lo toqué con mi celular pero no se oía a lo mejor apagaste el micrófono no para nada hasta me fijé en abajo porque ya ves que nos muestra los microfonitos así sí y no y cuando está cortado pues ya ves que se atraviesa como ahorita mira ajá sí 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 pero pues no pero bueno Dios sabe por qué hacen las cosas digo yo bienvenido una vez más en a fin de cuentas tú eres de Chiapas hermano así es ok felicitaciones primero en tu cumpleaños que también fue muy reciente en tus 30 años y en tu matrimonio recién casado qué bueno felicitaciones a ti y a tu esposa gracias y el señor los bendiga tengan una gran familia y una gran vida juntos y eso es bonito empezar porque en 30 años o en 20 hasta en 10 en 5 van a ver hacia atrás y ah ya llevamos 5 años 10 años 30 wow y así dice uno porque luego ves otras parejas de tu misma edad a veces hasta de la iglesia y dices y ellos ya no están juntos y nosotros seguimos juntos así es y es increíble a veces tú ya lo verás en el futuro ya para entonces yo ya voy a estar bajo tierra pero está bien ok este mi hermano como dijiste tú yo vi en tu descripción no solo en tu descripción en tus medios sociales pero viendo tus tus medios sociales realmente es cierto evangelista misionero cantautor de música urbana emprendedor yo entre comillas le puse empresario porque no solo eres emprendedor es un empresario fundador y propietario de bless mark vayan a comprar sus calzado allá con mi hermano están muy bonitos los modelos buenas marcas ya vi las fotos ya me suscribí a su canal a su perdón a su página de facebook y hoy en la mañana me llegaron unos avisos y dije wow están bien padres los zapatos así que hasta comercial estamos haciendo ahorita gracias gracias y para aquellos ochenta mil que nos están viendo muchas gracias que nos están viendo por facebook y por este youtube y en twitter también estamos transmitiendo déjenos sus comentarios podemos mostrar los comentarios aquí a un ladito y van a mostrarse como así este nomás es un ejemplo este no es un comentario pero así los vamos a poder ver nosotros si nos dejan un saludito este denle like especialmente si están en youtube porque eso nos ayuda a que el el algoritmo de youtube pues nos ayude a que más gente oiga el mensaje de salvación ese es nuestro propósito de estos shows traer un mensaje de salvación de esperanza de vida eterna mi hermano ya ok aquí aquí yo apunto porque luego se me olvida tú sabes no para hacer las preguntas veo que estás en instagram en facebook en tiktok y en youtube pero más importante que eso he visto que has ido a estos a estos eventos de rap in town rap in town si entonces veo que desde joven o desde hace muchos años has ido nos podrías platicar para empezar a cuantos eventos has ido de rap in town y a cuantos países y a que edad empezaste a ir ok me integré en rap in town desde el 2019 ok en una invitación que me hizo un amigo Uriel es de yucatán él ya formaba parte de rap in town él sigue siendo rapero cristiano también él tiene mucho material en youtube pueden buscarlo como Uriel el apóstol de la calle él hace mucha música bueno hacía mucha música últimamente no ha sacado música pero tiene muy buenas letras se los recomiendo y yo a él lo conozco desde el 2015 2016 más o menos en Cancún Quintana Roo estuve ya una temporada trabajando y lo conozco por medio de un primo me lo presenta escucho su música y lo traigo a Chiapas ¿sí? en esa temporada en esa época yo coordinaba campamentos juveniles y entonces invitó a Uriel para que venga a cantar a Chiapas en esa temporada en el 2015 2016 más o menos el rap todavía no estaba bien sonado por aquí había como que todavía ese dualismo de si el rap se podría escuchar en eventos cristianos o no entonces había mucha controversia y yo soy creo que yo tengo algo de mi maestro que es Cristo ¿no? de ser un revolucionario de decir no soy un conformista me gusta ir más allá me gusta romper con los estereotipos un trastornador ¿no? como Pedro y los demás apóstoles entonces traigo a Uriel para hacer una revolución porque me estaba dando cuenta de algo que la iglesia se estaba llenando de puros adultos y no jóvenes los jóvenes y creo que hasta la fecha sigue siendo ese el problema no estamos capacitando jóvenes no estamos dedicándole tiempo disipulando consolidando jóvenes entonces se estaba llenando la iglesia de puros adultos y y al voltear a ver a los jóvenes a la juventud ¿dónde estaba? estaba en la drogadicción en el alcohol escuchando música secular rap secular rap obsceno entonces cuando yo lo traigo y hablo con algunos directivos de ese evento de campamento él viene y solo le dan una participación recuerdo y yo definitivamente yo tampoco conocía que era el rap que era la música urbana yo siempre había yo cantado pero mis canciones son más acústicos este más balada más este canciones suaves sí entonces lo traigo yo a él y empieza a cantar solo le permitieron cantar una canción y una canción bastó para que lo trajeran por dos o tres veces al año a Chiapas multitud de veces exactamente y entonces pasaron los años y en el 2019 él me contaba y me hablaba de Rapping Town pero pues para mí Rapping Town era solo un lugar para puros raperos cristianos para gente que cantaba música urbana y entonces yo no tenía cabida ahí yo no escribía música urbana entonces él me me platica de Rapping Town pero hubo un trasfondo de Rapping Town que comenzó en el dos mil este dos mil cuatro dos mil tres más o menos porque este año se cumple diez años de Rapping Town entonces este los primeros dos Rapping Town fuera puro concierto era puro concierto era puro rap era puro tarima era pura cantada pero me cuenta Isaac que es el fundador de Rapping Town al que le mando saludos si nos está viendo ahorita me cuenta que los siguientes dos años Dios le da una encomienda distinta y es no quiero artistas quiero ministros quiero gente que salga y comparte el evangelio entonces se da una reestructura de lo que es Rapping Town y en vez de ir y solo cantar se tenía que salir a evangelizar bueno llega el dos mil diecinueve dos mil dieciocho es la propuesta que me hice y me dice mira dos mil diecinueve viene un Rapping Town y pues lo queremos hacer aquí en Chiapas pero pues no no conocemos a nadie el único de que conoce Chiapas bien bien eres tú si yo pasé un proceso en esa temporada antes eh yo estaba separándome yo ya estuve este en un matrimonio anterior y yo me estaba separando fue un proceso súper duro que estuvo a punto de terminar completamente con 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 lo que soy con mi vida este y y yo ya no quería nada ya no quería nada con 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 Dios ya no quería nada con el servicio me salí de la iglesia y como todos nos fuimos por un una temporada al mundial y y fue duro fue duro sí pero Dios tuvo gracia Dios tuvo misericordia conmigo que me volvió a jalar y y me restauró en ese momento yo no entendía el porqué yo nunca había yo salido a predicar nunca había yo hecho música lo el mis servicios se centraban nada más en organizar eventos y ya listo en las cuatro paredes me llama si Dios me llama y me jala y me dice no te formé para algo mucho más grande te formé para algo mucho más increíble que ahorita no lo entiendes si estás sufriendo esto lo cuento muchas veces cuando hablo de mi testimonio aún el cristiano más consolidado cuando es atacado por Satanás la abrumación puede ser muy duro muy muy rudo en nuestras vidas tanto que yo tuve al borde del suicidio y no solo una sino varias veces varias veces en donde literalmente todo el mundo se fue y el único que quedó fue Dios entonces si estuve al borde del suicidio siendo un chico que conocía del evangelio que había nacido en cuna cristiana toqué literalmente ese ese fondo no caí en vicios no 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 me drogué ni nada de eso pero sí una depresión garra horrible entonces estando ahí en el suelo en el fango sin tener propósito ni sentido de vida Dios me levanta una vez más y Uriel creo que fue usado por Dios porque en el 2019 un año después de mi proceso y en 2018 en 2019 me dice mira queremos hacer un Rapping Town y tú conoces a todos aquí y y el bueno para organizar eventos acá entonces me dice queremos venir a Chiapas ayúdanos a organizar y ya me platica pero sí en qué consiste Rapping Town cómo es qué se hace y me empieza a contar que se sale a evangelizar se sale a a hacer visitas en escuelas en cárceles en anexos en parques en mercados y cuando escuché esas palabras y no lo digo de broma un fuego empieza a arder en mi corazón wow y volví a entender cuál era mi propósito y mi llamado porque ya no lo estaba cumpliendo yo estaba distraído organizando eventos juveniles que aparentemente estaban buenos pero no estaba cumpliendo con el llamado es como haciendo algo que Dios no me mandó hacer entonces le digo sí vamos a darle junto a unos chicos a unos amigos porque en ese instante ni yo estaba asistiendo a una iglesia ya no estaba yo asistiendo y yo estaba empezando a buscar una nueva iglesia donde congregarme encontré una y apenas yo creo que un mes congregándome en esa iglesia en donde actualmente estoy congregándome y les propuse pero pues como yo era nuevo no me conocían y no conocían nada de este evento y nada de estos chicos que venían entonces me dijeron hijo mi pastor Daniel Sánchez Molina al que le mando un abrazo muchos saludos un padre espiritual increíble impresionante no sin palabras y me dice hijo pues no los conocemos a ellos y pues tú eres nuevo permítenos ver qué es lo que se hace en un Rapping Town entonces dije sí junto a los chicos empiezo a pedir permisos en las escuelas en los ayuntamientos y viene toda la flota de Rapping Town del 2019 en Chiapas aquí y hacemos un Rapping Town y ahí yo conocí por primera vez lo que es Rapping Town qué es lo que se hace cómo es el movimiento yo no lo sabía y empiezo a ir con ellos a escuchar a ver y que se tenía que salir a evangelizar creo que fue mis primeros pasos como evangelista porque evidentemente lo hacía pero muy esporádicamente creo que el evangelista el llamado el ministerio de evangelista lo traigo desde mi infancia yo era de los chicos raros que se paraba enfrente del salón de clases a evangelizar y hablarte de Jesús y si te me ponías enfrente te hablaba de Jesús entonces literal y hasta la fecha hasta ahorita así que agua entonces exacto te hace Rapping Town y empezamos todo lo que es la actividad de evangelismo y me enamoro de lo que hacen estos chicos y más porque entendí en ese instante que como cristianos esa era nuestra misión que como cristianos fuimos mandados a hacer eso y no nos podemos escapar no hay excusa no hay pretexto es lo que él nos va a demandar el día que estemos en su presencia que fue lo que hicimos a cuantos rescatamos por él ya cuantos le hablamos de él y pues ahí empieza la travesía ya me jala Isaac y me dice Rey te necesitamos de un Rapping Town recuerdo que le dije pues yo no hago música y me dice Rapping Town no es para músicos Rapping Town no es para artistas Rapping Town no es para ministros es para evangelistas es para aquellos que quieren salir predicar y compartir del evangelio y si desde entonces lo entendí creo que el lema de Rapping Town ahorita es Rapping Town no es para artistas no se trata de nosotros se trata de Cristo Jesús y cualquiera que quiera llegar a brillar en Rapping Town buscando tarima no es su lugar definitivamente no lo es y han pasado muchos así es han pasado muchos que han llegado buscando solo escenario micrófono y así como llegan así se van porque no están dispuestos a pagar el precio y el precio no es monetario el precio es que tenemos que salir predicar y compartir del evangelio porque si no entendemos cuál es nuestra labor entonces de nada sirve y así entonces desde el 2019 estoy con Rapping Town hasta ahorita ok estás hablando de salir y llevar el mensaje y ya que estás ahorita bien encarrilado en eso para los que nos ven ahorita y nos van a ver en el futuro y no es para los creyentes este mensaje que te voy a pedir que des sino para los que no creen ese mensaje que llevan en Rapping Town que no es para artistas para brillar ni es para tarima ni escenario ni para famosos ni para X aviéntate ahorita ese mensaje mismo que usan cuando van a las calles a los barrios o a los mercados a las cárceles a los centros de rehabilitación aquí haz una invitación al que nos va a ver en el futuro por favor aviéntate un Rapping Town una prédica de Rapping Town en tienes hasta 5 minutos adelante Raibel perfecto ok pero ya porque se les ve el camión y se están trepando claro que sí se nos van se nos van ok amigos antes de que se vayan y queden saluditos rápido a Juvenal Contreras hermano gracias y al hermano Víctor Mora de la Ciudad de México gracias por escucharnos y vernos saludos a a ustedes hermanos ok brother sale ahora sí ok me gusta mucho el pasaje bíblico que está en es muy conocido lo conocemos muchos y creo que hasta lo sabemos de memoria y muchos lo hemos mencionado tantas veces pero en algunas ocasiones no entendemos el enfoque real de lo que nos quiere hablar y es Juan 3 16 que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna cuando yo leo Juan 3 16 para todos los que nos están escuchando o los que nos van a ver en el futuro y a lo mejor aún no conoces al hijo de Dios o no conoces a Jesús hoy te quiero hablar de Jesús hoy te quiero hablar de ese Jesús quien llegó a mi vida me rescató me salvó y me restauró aquel Jesús que vino y llenó un vacío nivel Dios que nada ni nadie lo podía llenar más que solo él tú quizás ya le has dado oportunidades al mundo has buscado placer en el alcohol en la drogadicción en las mujeres pero ya te diste cuenta de algo que nada de hecho puede llenar que cuando tú llegas a la habitación de tu casa y te ves en el espejo lo único que sientes es un vacío y es ese vacío que aunque tú no lo quieras reconocer solo lo puede llenar Jesús pero que tiene que ver lo que estoy hablando con Juan 3 16 porque cuando tú entiendes el concepto o lo profundo de estas palabras de Juan 3 16 entiendes qué fue lo que Juan escribió en este pasaje porque de tal manera amó Dios al mundo pero contextualízalo personalmente para ti porque de tal manera Dios te amó a ti si tú que me estás escuchando Dios te amó tanto que dio a su hijo unigénito para que si tú crees no te pierdas más tengas vida eterna y yo muchas veces me pregunto qué hubiese pasado si en este mundo nadie necesitara de salvación y el único pecador hubiese sido yo y todos fueran santos y perfectos Jesús hubiese venido a morir solamente por mí la respuesta es sí Jesús hubiese venido a morir solamente por mí y de eso me está hablando Juan 3 16 que de tal manera esa palabra de tal manera me habla de lo grandioso de lo increíble que es el amor de Dios que es un amor que no lo podemos entender que no lo podemos imaginar pero que es un amor tan grande tanto que se atrevió a dar a su hijo su hijo su hijo no vino porque nosotros la pidiésemos su hijo vino porque era el único plan de rescate para nuestra vida ¿sí? y desde Génesis hasta Apocalipsis vas a entender algo que toda la historia se trata de sólo una persona y es Cristo Jesús cuando Adán y Eva pecan en el jardín del Edén cuando nosotros vemos cómo ellos fueron expulsados me pregunto ¿por qué los expulsó? ¿por qué los quitó del Edén? ¿por qué los sacó? la respuesta misma está en Génesis cuando Dios expulsa al hombre y a la mujer y dice vamos a quitarlos porque aquí está el árbol de la vida porque si se atrevieron a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal estoy seguro que estos tipos van a volver a comer del árbol de la vida y si comen del árbol de la vida entonces no hay forma de redimir a la humanidad entonces cuando tú y yo como somos parte de la descendencia de Adán y Eva y Adán y Eva comieron del fruto del bien y del mal necesitábamos un redentor y desde ese instante cuando el hombre pecó Jesús tenía un plan de rescate y su plan de rescate para tu vida es Jesús es Jesús entonces cuando expulsa a Adán y Eva del huerto del Edén lo que Dios estaba haciendo es misericordia porque si no lo hubiese hecho y Adán y Eva hubiesen comido del árbol de la vida tú y yo íbamos a morir en pecado para siempre y no había redención entonces todo fue un plan para Dios para venir y morir por ti y rescatarte y te preguntarás ¿de qué? del castigo de nuestros pecados de nuestras maldades y sí yo también me sentí tan sucio como tú sucio del pecado en lo doce en el fango en lo más profundo y dije ya no tiene salvación en mi vida ya no tiene perdón esto qué vergüenza llegar a una iglesia y entro a una iglesia se va a caer el altar con mis pecados pero él vino y me dijo no alguien ya pagó por ti alguien pagó la fianza y ese es Jesús de eso me habla Juan 3.16 ¿qué tenemos que hacer? creer carnal amigo amiga si ya le diste oportunidad al mundo y ya le dijiste sí al mundo tantas veces ¿qué te cuesta decirle sí al Señor y darle una oportunidad a Dios? si ya le diste muchas oportunidades al mundo y el mundo no te llenó al contrario te hizo más daño ¿qué te cuesta darle una oportunidad a Dios? te aseguro algo y si miento búscame otra vez te afirmo que si tú le das un sí al Señor Él va a llenar el vacío completo completo ¿por qué? porque Él es el sentido de la vida necesitas de Jesús totalmente Él es el camino Él es la verdad Él es la vida y no hay forma de llegar al cielo no hay forma de llegar a la eternidad no hay forma de llegar al Padre si no es mediante Él y te tengo una noticia más hay dos cosas inminentes en la vida del ser humano que sí o sí va a pasar y no es negociable número uno la muerte todos vamos a morir todos número dos la eternidad vida eterna o muerte eterna y no hay más ¿qué decides tú? siempre me he preguntado y siempre que le hablo a los chicos a los que les hablo en Rapintown son las 6.36 aquí en México en Chiapas si a las 6.45 Cristo viene ¿a dónde vas a ir? no podrás llegar a la eternidad y decirle a Dios nadie me habló de ti porque aquí estoy yo hablándote de Él y es tu decisión es tu decisión toma la mejor decisión entrégale tu vida al Señor y déjate sorprender por Él te bendigo y si hoy quieres aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador no lo pienses más es hoy es hoy y hoy puede ser la mejor decisión de tu vida un par de aguas un nuevo nacimiento ¿sí? un antes y un después de Cristo Dios te bendiga Amén y no voy a refreír el sermón o el compartimiento que tú diste porque aquellos que estamos en la iglesia tendemos a a repetir lo que el hermano predicó ¿me entiendes? cuando ya terminó de predicar nos subimos y refreímos otra vez eso lo voy a dejar así estuvo bien excelente hermano ese es el mensaje entonces básicamente y obviamente varía un poquito depende de donde estén etcétera pero el básico mensaje de salvación es lo que llevan cuando van a ministrar ya sea que tú estés yendo a un evento de Rapping Town o sea un evento de tu iglesia o sea un encuentro personal que tú te encuentres alguien en tu comunidad en tu ciudad o si vas fuera a otra ciudad es el tipo de mensaje de salvación que tú traes ¿verdad mi hermano? exacto no podemos minimizar la palabra de Dios yo no cambio vidas yo no hay forma de que yo pueda cambiar la vida de alguien el que lo cambia es el Espíritu Santo y no podemos descatimar lo que la palabra de Dios hace la palabra de Dios es viva eficaz es más cortante que una espada de doble filo dice la palabra de Dios entonces si la palabra de Dios hace eso lo único que tenemos que hacer nosotros es hablar es compartir deja de pensar que es que yo no sé hablar yo no soy tan elocuente es que tú no cambias vida el que lo hace es el Espíritu Santo tú ve comparte y listo el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios es el que va a hacer el cambio en la vida de la persona es el que convence de pecado y lo único que tenemos que hacer nosotros es hablar evidentemente cambia muchísimo el tipo de lenguaje no voy a llegar y hablar de esto delante de un drogadicto delante de alguien que lo encontré en el parque o en un hospital donde estén esperando sanidad tampoco le voy a hablar así a un narcotraficante entonces todo eso ¿no? acomodarse a la situación exacto tiene mucho que ver con el lenguaje muchísimo claro claro que sí qué bueno bueno este fabuloso qué bueno hermano que tú entraste aquí dicen en Estados Unidos caíste y caíste corriendo no caíste y te acomodaste y a ver si puedo correr sino entraste en la entrevista corriendo dándole y eso así debe de ser la vida caer y luego luego empezar a darle a correr es que nuestros nombres nuestros nombres vienen sobrando pues claro sí nosotros nomás somos instrumentos herramientas vasos bocas bocinas oídos ojos pero el mensaje de salvación es lo que da vida nosotros nomás traemos el plan y el Espíritu Santo hace la obra y vámonos y ya después viene otro lo riega y el señor del crecimiento como dijo Pablo así es me gustaría tocar una de tus canciones en colaboración de varios elementos me parece que es el Rap 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 en Campeche con Apóstol de la Calle con Chocache bien dura 4 minutos 50 segundos así que si tienes que usar las facilidades o ir a tomar más agua tenemos 4 minutos por lo menos voy a pasar esta rolita audiencia déjenos sus comentarios suscríbanse compartan este show y gracias a los que nos están viendo ahorita que algunos puedo ver por un lado y a otros por otro lado gracias ahorita vamos a tocar esta rolita de Raping Town en Campeche bendiciones ahorita regresamos que no baje que no baje que no baje el ánimo ¡Grito de jubilado! Para papá, a la calle vamos a evangelizar La palabra de Dios la tenemos que sembrar Esto es rap en tu ciudad, esto es rap en tu colonia Hoy estamos en Campeche, mañana será Polonia Escucha estos versos con esta sintonía Alabando a nuestro Dios lleno de soberanía Puestos escogidos para todas las naciones Predicando la palabra que están a los corazones Y nos llegan caminando en camiones, en aviones Todos unánimes con las mismas intenciones Toco bendecir a la ciudad de las murallas El apóstol de la calle ha vuelto con su falla Aquí no tiro la toalla, vaya donde vaya Aquí nadie nos para, aquí nadie nos caiga Solamente Cristo te tiene este convoy Solo si él está conmigo en esta papi yo se voy Campeche, Dios te bendiga, lo digo de corazón Rapping Town represent Around the World Fuimos elegidos para llevar el mensaje Visitando cada barrio, cada calle con detalle El rap es mi herramienta, voy llevando la encomienda Estamos más que listos para comenzar el viaje Rescatando almas perdidas, pero no obligando a nadie Caminando en la brecha, agarrando de mi padre El propósito de Cristo es transformar tu vida Te lo dice hoy tu amigo, el rapper es alegría Lo veloz en el instrumental, con flow cristiano que suena brutal Salí de la iglesia a predicar, a donde nadie quiere llegar Mi conexión no fue por cable, ahora mi llamado es irrevojable En su presencia yo me clavé y en él encontré todas las claves Suena el reggaetón que no es para perrear En los barrios y aceras ya conoce Rapping Town De México al mundo iremos a predicar Que lo que le ha comenzado nadie lo puede evitar Rapping Town Propósito almas para papá A la calle vamos a evangelizar La palabra de Dios la tenemos que sembrar Rapping Town Propósito almas para papá A la calle vamos a evangelizar La palabra de Dios la tenemos que sembrar El reino de los cielos está sufriendo violencia Los violentos la arrebatan sin usar anestesia Ten cuidado en la calle Si te veo caminar tendrás que escucharme De nuevo otra vez compartiendo la palabra Sin utilizar armas rescatamos almas No importa el peligro que te encontrabas Jesús quiere sanarte Entrégale tu vida antes que sea tarde De la calle me sacaron y nunca me predicaron De la necesidad por la cual están pasando No cualquiera entraría por donde vamos Porque nosotros predicamos a los del barrio Si tú quieres te salvo mi hermano ven para acá Aquí está lo bueno que esto te quiere salvar No hay nada que pensar En este momento tu vida la puede cambiar He tomado muy en serio el llamado que me dice Ir por todo el mundo y predicar lo que dijiste Imparable, imparable, insaciable soy Camina a mi lado el rey de todo el invisible Somos fuerzas especiales predicando en tu ciudad Buenas nuevas, vida eterna, salvación y libertad La, guile, jac, bengit, ang Subtienes que la, yungo, becuch, miniet Juego del cielo desciende cuando el micro se enciende Esto es guerra espiritual para el que no lo entiende Predicando por las calles los cristianos se extienden El mensaje es gratis, el mensaje no se vende Ramos, sigo, rap, que edifica De lo que hacemos Dios te glorifica Habló de Jesús, sangre, hayas escuchado Pero aún no entiende lo que significa Por eso los barrios vamos predicando No nos importa si los critican Dios me salvó y me perdonó Y quiero que tú también los sigas Rapping Town, propósito almas para papá A la calle vamos a evangelizar La palabra de Dios la tenemos que sembrar Rapping Town, propósito almas para papá A la calle vamos a evangelizar La palabra de Dios la tenemos que sembrar Bienvenidos otra vez audiencia Esto fue Rapping Town en Campeche Con varios integrantes Y quiero mandarles saludos a Ever Alfaro Allá en Costa Rica Saludos hermano A Joel Guzmán A Gloria Camarillo Salazar A Princess Duck en la Ciudad de México A Hugo Gallegos A Yoli Morales Aquí tengo otros más Denme un poquito Joel Guzmán Oh pues ya son todos Y también a mi hermano Charlie Gutiérrez Que regularmente es el que me acompaña A hacer estas entrevistas Pero hoy tuvo algo que hacer Estuvo ocupado No lo pudo hacer Él es de la Ciudad de México Es conocido como Mr. Charlie Rap También hace rap Y... Pero hoy no pudo Pero a veces sí puede Entonces le damos la bienvenida Una vez más a mi hermano Ray Bell ¿Lo pronuncio bien? ¿Ray Bell? Sí Perdón Este... Y gracias por permitirnos Entrevistarte una vez más Hermano Eh... ¿A cuántos países has ido Con este evento De Rap in Town? Ah... Países En Centroamérica O lo que es Guatemala Honduras Nicaragua ¿Sí? Son los tres países En los que Este... He ido hasta ahorita Este año Eh... Iba A tener la oportunidad De ir a Colombia Pero... Eh... No pude Eh... Se me atravesó la boda Entonces no tuve la oportunidad De ir Pero pues Confiamos en Dios En que Él va a seguir Abriendo puertas Este... Hay Fechas Eh... Próximas Para visitar Otros países Está en puerta Cuba Eh... Ah... Argentina Y España Entonces Dios está Abriendo puertas Y... Si Dios Lo permite Y... Y Él lo dispone Pues vamos a estar ¿No? Algo que he entendido Es que si Él no va Conmigo No voy O sea No Desde luego Fierre de esta casa Claro Al... Al principio del show Cuando tratamos de Tocar O pasar tu nueva Canción Que no estamos seguros Si se oyó o no O donde se oyó Nada más tú y yo La oímos Creo Este... Tenía ahí unas fotos Y quiero pasarlas Y tú me vas diciendo Dónde estás Qué actividad Estaban haciendo Etcétera Y... Vamos viendo Esta es Obviamente La de De tu página De YouTube Sí, sí, sí Ese es Campeche Ah, ok Ahí estás en Campeche Ok Visiten su página De YouTube Audiencia Apenas la está Construyendo Tiene... ¿Cuántas melodías Tienes ahí? Todavía nada Ah, ok Bueno, la está construyendo Aguántenle Sean pacientes Exacto Y aquí Es de la melodía Que tocamos De Rapping Town Obviamente fue en Campeche ¿En qué año fue esa, brother? Ese fue en el 2021 Ah, ok Estaba el COVID, ¿ah? Sí Ah, muy bien Después del COVID Pero todavía estaba Todavía estaba Todavía había Vestigios Y aquí estás Supongo Con tu Actual esposa Bueno, era tu novia La mejor O prometida Y ahora ya es tu esposa Y es mi esposa Ah Felicitaciones Gracias ¿Se conocieron en la iglesia? Sí Somos de la misma iglesia Ay, qué bueno Qué bueno Sí Aquí, hermano ¿Qué? A ver, platícanos ahí Fue una Un evento Este Cristiano Que nos invitaron Una noche urbana Con un amigo Que se llama Este Bueno, su nombre artístico Es MC Mikey Él también hace música Tengo una colaboración con él La canción se llama Aunque falle remix Es un remix De una de sus canciones De hecho, él está En su canal de YouTube Igual pasen a escucharla Lo encuentran como Aunque falle remix MC Mikey Y Raver Así lo encuentran Y esa es su iglesia Me invitó a cantar en su iglesia En su evento de jóvenes Y ahí fuimos De hecho, la foto anterior También es en la misma En esa iglesia Y ahí estaba yo Con mi prometida Ah, ok Y es mi esposa Ok, excelente ¿Y esta, brother? Ese fue igual El año pasado En Honduras Ah, en Honduras Honduras, sí Oye, ¿no pusiste un comentario En Facebook Que uno de estos brothers Los llevaron al cerro O a la montaña A caminar mucho? Sí Es Alexis Creo que es el que viene Hasta atrás Sí Ajá En una silueta Él nos dijo Vamos al Al Este ¿Cómo se llama? A la ruta del café Nos dice Y nosotros confiados Pero era pura subida Dos horas de pura subida Cerro tras cerro Y se ve que ustedes Aguantaron más que él Porque él iba hasta atrás Sí Y aquí, mi hermano Igual Fue el año pasado En octubre Finales de octubre En principios de noviembre En el Rapping Town De Honduras Esa vez solo viajé Con Chuck Solo fuimos los dos Ah, ok De México Solo tú y Chuck Sí, sí Ok Saludos Chuck Si nos ves Jeje Y aquí, mi hermano También es allá En Honduras Es en Honduras El lugar se llama Danly Y ese es un reclusorio Ese es un reclusorio Y es considerado Uno de los reclusorios Más peligrosos De todo De todo Centroamérica Y Pues Estuvimos ahí también Predicando Por las pandillas De los Salmaras ¿Verdad? De Salvatruchas Aquí les dicen Aquí los Salvatruchas Ahí en Los Ángeles Jeje 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 Y aquí ¿A dónde es, hermano? Pues dentro de esa prisión Ahí estábamos adentro Ah, ok Con algunos Carceleros Ah, ok Ok El de Rosa De ser carcelero El de Playera Rosa Ahí estaba adentro Ah Jeje Jeje Y aquí, mi hermano Igual Ese Es en Honduras Y esa colonia Es considerado Uno de los más peligrosos Le llaman La San Miguel Ah, wow Y muy pocos Entran Porque los que entran ahí Algunos dicen Que ya no salen Wow Pero Como nosotros vamos Con el respaldo de Dios Pues vamos a donde Él nos mande ¿Y en qué ciudad En Honduras Si te acuerdas? El Paraíso Ah, el Paraíso Así que llamamos El Paraíso Y hasta casi La frontera Entre Honduras Y Nicaragua Ah, muy bien Muy bien Para las personas Si alguien de Honduras Nos ve Para que sepan A dónde es que anduvieron Exacto Y aquí es igual allá O en otro lugar No, esa es la iglesia De MC Mikey De hecho El de Amarillo Es el Es el brother Con el que hice la canción Aunque falle Remix Su canción Ese es MC Mikey Ah, él es Mikey Órale Es ahorita El único productor musical Aquí en Palenque, Chiapas No No hay otro productor Acabo de Acabo de grabar una canción En mi boda Que le escribí a mi esposa Y él me ayudó a grabarlo Canto yo con él Y canto con Choc Cantamos los tres Choc ya está editando la canción Va a salir Este Imágenes de toda la boda Y va a salir la canción La canción se llama Este Hasta que Dios Y es una canción muy Muy bonita Para todos los que Quieran Escucharla Y habla mucho de Lo mucho que hay que Tenerle paciencia A A esa espera De De esa decisión tan especial En nuestras vidas Y esperar El tiempo correcto de Dios Así es Y aquí ¿Dónde estás mi hermano? Campeche Ese es Campeche Ah Es el Rapping Town En Campeche Así es Ese es el último El El último Rapping Town De Campeche Que hubo Porque hubo dos Rapping Towns En Campeche Este fue Del año pasado Creo que En mes de Ah No me acuerdo Creo que Como agosto Septiembre Más o menos Ah Y tú cantaste Una canción ahí solo ¿Tienes alguna melodía solo? Sí Es De hecho Ahí estaba cantando La de Necesito de Ti Ah Ok Ok Ya las he estado cantando De hecho Esa canción La grabé Desde Es de El dos mil Veintiuno Sí En los Rapping Towns Que fuimos En el dos mil Veintiuno La estrené En un En una prisión Ellos la escucharon Por primera vez Entonces A los eventos Que voy Pues Las canto Pero todavía no se ha subido En las plataformas En las plataformas Ok Muy bien Y aquí Es igual Ahí en Campeche Ah ok Diferente toma Pero es lo mismo Así es Ah pues La foto que acabas de tomar Fue en ese escenario Ah ok Ok Y quien es el que le hace De payasito ahí Él es Bambito Flow Es de Campeche Igual Uno de los organizadores De 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 Rapping Town Que hubo ahí Junto con Rappers Alegría Con el que cantamos La canción Rapping Town Campeche Fue esa Fue esa Este Edición De hecho Cuando se Grabó la canción Y te das cuenta Ahí está Choc Ahí está Uriel Ahí está Bambito Fue en esa temporada Donde grabamos la canción Y Bambito También rapea ¿Verdad? Así es Él es productor musical Igual Ah ok Y aquí ¿Dónde están hermano? Igual Es Una Comunidad Marginada De Campeche Creo que se llama Calquiní Si no Si no mal recuerdo Cuando dices Comunidad Marginada ¿A qué te refieres Con marginada? Que está muy lejos De la ciudad Es una Zona Rural Ah Sí No hay servicios Como médicos Servicios de De agua potable Tal vez A lo mejor No más electricidad Agua potable Si hay Agua potable Ajá Y luz también Pero medicinas No Ahí tienen que salir A la ciudad Comercios grandes O carreteras grandes Nada de eso Por eso Están muy alejados Sí Ok Y aquí Brother También ahí Igual Campeche Ese fue Campeche Oye veo que Choque está en todas las fotos ¿Eh? Sí Ahí está Tienes muchas fotos De la anterior Y ya está Sí A ver ¿Quién está ahí saliendo del agua? Platícame Soy yo En mi bautizo El señor de Playera Verde se ve muy contento Como que Ahora sí cayó Lo hicimos que entrara Él es mi pastor Mi papá Es el pastor Daniel Sánchez Y el que está al lado también El de Playera Gris Él es el copastor De nuestra iglesia Ah muy bien Pero el pastor principal Mi pastor es el de Verde Daniel Sánchez Ok Es tu pastor Pero su nombre no es Jehová No Es una mala broma Ajá 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 Y aquí con Choque ¿En qué vendo? Campeche Campeche Ah muy bien Aquí es de blanco y negro la foto Fue en León ¿Guanajuato? León, Guanajuato Sí Ah Wow De Rappintown También un evento de Rappintown Sí Y aquí Igual León, Guanajuato Ah muy bien Muy bien Otros elementos ¿verdad? Algunos Así es Ahí está Isaac Isaac Itza Embajador Uti Tico de Costa Rica Ah Y creo que Alfa Isaac Isaac ¿De dónde es? ¿De dónde es? Es de Ciudad de México Ah ok, ok Ok ¿Y aquí ¿Y aquí dónde andan? Ahí fue aquí En Palenque Fue un evangelismo En los semáforos Con unos chicos De mi iglesia Ah muy bien Ah muy bien Que tiene unas pancartas De oro por ti Y otras pancartas Exacto Familiarizado estoy Porque yo tenía un amigo En México Que hacía ese tipo De eventos En Puebla Hace muchos años Órale Murió durante el COVID Pero me acuerdo de eso Ok Aquí ¿Dónde están hermano? En Nicaragua Oh en Nicaragua Wow Sí Wow Y aquí también No Ese es Honduras Ah en Honduras Esa fue la primera vez Que fui a Honduras Ya he ido dos veces A Honduras Este fue en el 2021 Principios del 2021 Enero del 2021 Ah muy bien Sí ¿Y en esta? Igual Honduras En el 2021 Ah ok ¿Y aquí? Igual Honduras Esa fue la primera vez Que visitamos El barrio Más peligroso De Honduras De Centroamérica Que es la San Miguel Y fue en el 2021 Ah muy bien hermano Ups Le piqué por otro lado Dame tantito chance Ok Ahí Igual Oh Ese es un evento Recaudamos Juguetes Para niños Sí Y nos fuimos A una comunidad Muy Marginada De acá de Chiapas Ah A regalarle juguetes A niños Y pues también Llevar el El mensaje de salvación Me reuní con unos amigos Que en esa temporada Formaba yo parte De este grupo Se llaman Jóvenes sin límites Entonces Nuestra forma De evangelismo Es a través De obras musicales Ah Obras de Mimos Y cosas así Actuación Y llevamos Juguetes A niños Esa temporada Fue en diciembre Me parece En el 2020 Muy bien Es 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 En su lugar Sí Ah pues son Todos ellos Todos ellos Forman parte De Jóvenes sin límites Y Y creo que ya fue Todas Porque ya no Quiso dar más Una preguntita Acerca de Chiapas Estoy escribiendo Aquí algo Para que no se me olvide Este Yo recibo Una revista Aquí que se llama Vechica V O M En inglés V O M Que es V O M Es Voice Or Of Martyrs La voz De los Mártires Es cierto Y ahí ellos sacan Artículos Que en Chiapas Allá donde andan Los de El que se cubría La cabeza Con el Pasamontañas El comandante No sé cómo se llama Que es cierto Que por allá No permiten Entrar al evangelio Y matan a los cristianos O los persiguen Tú que vives En Chiapas Hay partes Hay partes Todavía donde Las comunidades Están Muy Controlados Por Nuestros hermanos De la otra iglesia Sí Está bien Que no uses nombres Qué bueno Entonces Donde no permiten Que los evangélicos Entren Y Sí Entonces Aún hay comunidades Acá en Chiapas En donde también Todavía Son muy Arraigados En sus Culturas En sus tradiciones Sí Donde Aquí Los usos Y costumbres Son los que Dan La La autoridad Por ejemplo Si hay un accidente Donde la autoridad No quiere Meter mano Ellos Hacen su justicia Con sus usos Y costumbres Entonces Pues sí Aún hay comunidades Aquí cerca No es en las Tierra de Chiapas Las zonas Altas De Chiapas Marginadas En las montañas En donde Están También Los de Esa organización EZLN Zapatiza Entonces Sí Ahí todavía Más con los Tzotziles Con Los Celtales Que son Algunas No todas Donde Aún No No se Permite De hecho Estoy en ese Proceso De querer Aprender Tzotzi Celtal Para Ir allá Y compartir Porque Si voy Así Yo hablo Un dialecto De hecho Bueno una lengua No es dialecto Lengua Que es el El qué El Chol Oh el Chol ¿De dónde Esa lengua? De aquí De De La zona De Chiapas Sí Es por zona Zona de Chol Que es casi Por Palenque Salto de Agua La Libertad Tumbalá Tila Todos Todos estos Municipios Son choleros Hablan chol Pero no Chol Que dicen Yo soy Cholo Es diferente Chol Sí No No tiene nada Que ver No choleros No choleros Del gabacho Dicen por ahí No de eso Ajá No 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 Entonces Este Ajá Y Pues hablo Esa lengua El Chol Sí Pero también Sí me gustaría Aprender El Celtal El Tzotzil El Soque Para Pues hablar El lenguaje De ellos ¿No? Guau Y esa zona Montañosa También hay muchos Lugares turísticos En las zonas Montañosas ¿Verdad? Exacto Pero las dejan Las dejan No las molestan Las dejan solas Para que haya el turismo Hay algunas Donde son zonas turísticas Pues ya 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 se han permitido Las que te estoy diciendo Son las más maquinadas Donde Ni carreteras hay Hasta metidos en la sierra Bien Ajá La sierra Sí Ah ok Hay que caminar en lodo Ah Y sí 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 me imagino Yo tengo en mi De donde yo soy Igual Que uno a la sierra De Huasteca Y no hombre Te pierdes por ahí Porque son tres estados La sierra Huasteca La sierra de Hidalgo La sierra de Potos De San Luis Potos Sí La Creo que es la sierra de Hidalgo Puedo estar equivocado En la última Pero por ahí va Este Ah Y sí En esa revista Que recibo Que es la voz De los mártires Traducida al español Muestran que Pues en algunas De esas comunidades Llega a haber familias Que Pues son cristianas Pero nomás ellos Solitos Y toda la comunidad Los Los maltrata Los malve Y les va mal Y algunos llegan Hasta Los llegan A perseguir Y terminan Algunos matándolos Y otros Corriendo Pero Sucede Supongo De hecho La El evangelio En Chiapas Se sufrió mucho No No fue una Tarea Eh Fácil Eh Venir Y meter el evangelio Por estas tierras Y te estoy hablando De años Por ejemplo Mi comunidad Tiene como Setenta Setenta Ochenta años Más o menos Mi comunidad Donde yo Nací Sí Y el primer Cristiano En esa comunidad La primera persona Que llevó el evangelio Es mi abuelo Se llama Francisco Francisco Sánchez Creo que Esto El llamado Por Por las misiones Por ir Y predicar Lo traigo Eh Es el legado Que Que me ha dejado ¿No? Mi abuelo Él fue el primero Él fue el primero Que le dijo Sí al Señor Después de vivir En el paganismo Después de adorar A la muerte Después de Hacer sus propias Este Bebidas alcohólicas Y tener Sí Fiestas Rituales Todos Eh Casi la mayor Parte del Del año Y decir No Esto No Ya me cansé De llamarte De esto Y Y buscar De Dios Y llegar A la comunidad Y sembrarse Fundar La primera Iglesia cristiana En esa comunidad Y ahorita Mi abuelo Vive todavía Pero ya está Muy grave Pero al escucharlo Y darme cuenta Que ahorita El 98.5 De la comunidad El 98.5% De la comunidad Es cristiana Son evangélicos Entonces Gloria a Dios De veras Eh Bueno Ya Solo Un 1.5% Pues aún No No conoce Del evangelio La mayoría Se les ha predicado Y no tienen excusa Wow Que tremendo Testimonio Wow Wow Y te estoy hablando De que era una Comunidad pesada Cada vez que cuento Esto Que escucho Era una Comunidad De brujos De rituales Catánicos Y Y donde Tú los retabas Te mataban Pero Un hombre de Dios Como mi abuelo Decir No Soy radical Ya puse mi mano Sobre el arado Y no veo atrás Retar a todas Estas personas Y no tenerles miedo Porque sabe Que la bendición Su vida Viene de parte De Dios Que tuvo amenazas De muerte Y aún así No pudieron Eh Pues digo yo Híjole Estoy Intento poner Mis piecitos En los zapatos De este vato Y No No los alcanzo Y en la Son demasiado Grandes Tu abuelo Calza del 16 Y tú apenas Llegas al 8 O al 9 No es cierto Exacto Literal Él se iba Al viejo Y conocido Refran bíblico Que dice Estoy Estoy jugando Un poquito Ok Pero es verdad No es refrán Yo sé que no es refrán Yo sé que es escritura Pero así le estoy diciendo El viejo Y conocido Refran En las escrituras Que dice Mayor Es el que esté En nosotros Que aquel Termínalo Que aquel Que está en el mundo Así pues Entonces tu abuelo Dice Que me Lo único Que me pueden matar Es el cuerpo Nada más De ahí en fuera No me hace nada Así es Exacto Wow Que testimonio Brother Wow Audiencia Si no se llevaron Nada del resto De la De la De la entrevista Llévense esto Porque esto es Oro del señor Como Las generaciones Pasadas Empezando Su abuelo De mi hermano Su Su papá Supongo Su mamá Etcétera Él ha venido De generación Y como el señor Ha venido trabajando Trabajando Y aunque Mi hermano Dice que fue al mundial Y algunos Como yo Hemos ido al mundial Varias veces Ya somos profesionales Porque hemos ido De más de a un mundial Este El señor Es fiel Dice Aunque ustedes Fueran infieles Yo soy fiel Aunque ustedes Me abandonen Ahí estoy yo Todavía esperándolos Con los brazos abiertos Llama a mí Y yo te voy a responder Llévense eso Que el señor Es fiel Fiel A los que lo buscan Y a sus generaciones Futuras Y no he visto justo Que anden Mendingando pan O Wow No, no, no Me llenaste Brother Con ese testimonio De tu abuelo Gracias Me llenaste Andaba yo bajo En la gasolina Pero ahorita ya La aguja del tanque Ya dice Uy Ya no te cabe Se está saliendo Por el donde Se la metiste Wow Wow Que bueno Híjole Mi hermano Ya no sé Ni qué te iba yo A preguntar ¿Qué te parece Si toco otra rolita Ya no te voy a detener Mucho Porque ya llevamos Una hora y once Pero Un rapping town Hip hop De no sé Donde Donde Pero son otros Brothers Que grabó el león Que te hablan inglés Si Y tú te avientas En el lenguaje Que hablas Te avientas Unos partes Si Sale Ok Y ya cuando Regresemos Esta vale Esta vale Por esto Cuando regresemos Tú ya nos dices Cómo se llama La rolita Ahorita regresamos Audiencia Gil Esto es Rap in town La sangre de santa Está en la casa So sorry Tire mucho pico Más bien Déjate lo explico Se me fue dado Por gracia Haciendo combo Con el tico Predicando por las calles De que no me haré rico Aferrado a esta cultura Que me enamoro de chico Hasta que llegó Jesús En el año 2005 Andamos bajo sus alas Mucho flow Y mucho estilo Bienaventurados Vagos Que le creyeron A Cristo Llevando el evangelio Siempre mezclado Con hipco Por favor Ya no me inviten Nada de esto Yo te consumo Ni la pasta Ni el perico Y de la verde Ya no fumo Mi vida tiene dueño Y algo aquí te provoca Traigo un par de líneas Pero no son de coca Prendas de bandera Venimos de allá afuera De la calle Pa' la calle Predicando a toda la esfera Compartimos su palabra Rompiendo estereotipos Somos fuerzas especiales Apenas los prototipos Que va a llevar La rima de este tema Vengo trastornando Con la vieja escuela A tu barrio estoy entrando Almas voy ganando Vengo yo llevando Algo que del cielo Hoy viene bajando De escena voy llegando El padre respaldando Porque su palabra Venimos predicando Te estamos preparando Un toque de lo alto Que a la sangre santa Ya está levantando Borjando un nuevo jale Pura cristomicina Muy buena medicina Te trae adrenalina Y te deja bien arriba Con pura rima buena Pa' toda la bandera El padre en la casa Seguro que te espera Seguro que te espera Unidos por la sangre Sacrificio del eterno Fuerza de engranaje Caminando codo a codo Sinergia con potencia Que nos lleva un solo cuerpo Somos los diamantes Que Dios sacó de lodo Mira donde estoy Y a quien le canto Te preguntan tanto Para donde voy No importa quien soy No es para tanto El Espíritu Santo Les prendió el fogón El don que dio Lo comparto hoy Puliendo cada letra En el micrófono Sé que no soy yo Tampoco el que top Aliento de vida Que me dio la voz Aguántate el flow que glorifica a Jesus Soy la mundo Más que en el ayer Sin Cristo Solo cadmina Aunque ya no soy maldito Estoy coronado Sin meterle pa'l crico Oye mijo Que llegó la sangre santa Va y dile a tu mamá Que Cristo va pa' su casa Ven siente la unción Entre bombos y la caja Esperanza apareció Como un punto por tu mapa La luz Pa' alumbrar tu bella Coro angelical Soltando la rima Conoce a Jesús Que es la mera crema Lírica letal Que no mata ni envenena Que digan lo que quieran Pero sigo siendo hip hop Tontas condiciones Nunca me pondrán Stop Búscame en los barrios Donde suene fuerte Bumbap La salvación llegando Con los brazos de amor Viene la presión Sacando lo malo Tiene más presión Que zócalo en un faro No hablo de matar No hablo de disparo Es de salvación Como luz de faro Atención activos Mensaje del cielo Jesús restaura El corazón de hielo Siguiendo sus pasos Él es el modelo Tu galardón Se encuentra en el cielo La mera crema está juntada Primo ya te lo contaba Lo más locos Revoltosos Contratados en amagas O de nada Mi cuadro ya se encuentra preparada Entrando a callejones Predicando a los maras Ya no hay nada Que nos frene Ni cadenas Ni la muerte El convoy está prendido Sin meterle de la verde El cotorro ya no puede El polvito Ni se atreve Mis rodillas en el piso Me hacen verle Frente a frente Tomamos la delantera Orando por la bandera Prendidos por su presencia Predicando buenas nuevas El mensaje ya está claro Mis locos bien alineados Esperando del pitazo Para visitar tu barrio Grande es mi llamado Que trasciende pensamientos Aunque no lo creas Amado soy desde un comienzo No bajo la guardia Prosigo hacia la meta Sin contaminarme Y menos sin marcharme Por eso ves Cada vez que me ves Yo enseñando seguiré Y predicando Yo estaré En el barrio La rompemos Por tu alma Lo hacemos Donde sea te encontraremos A Jesús te llevaremos Dos caminos solo Cristo va conmigo Ando con el escuadrón En esquina o callejón Rapping town la población Llenos del espíritu Trastornando al mundo Contos de mi tribu Dios hace la música Alba Chegó Llegué Llón Tijal Guay Xú Ven Y Ancha Almi An Y Llegué 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 es el embajador J.F. Alfa Guti Escaper, Isaac, Doble T, MAPE y RAPEN La sangre santa está en la casa, homie Bienvenidos a audiencia, este fue Rap in Town, I am Hip Hop Así se llama, ¿verdad? Así es Le agarré Tremenda rolita, muy pegajosa, muy buena Una vez más, ahí oigo que estás hablando del lenguaje de Chol Y se oye muy bonito, muy a todo dar Espero que aprendas las otras dos lenguas que tú quieres aprender Porque yo sé que el Señor, tú eres una lumbrera Que el Señor ha levantado ahí en esa región No solo para los jóvenes, pero también para los adultos Porque el Evangelio es para todas las edades Entonces, a quien le caiga, pero yo sé que tu corazón es para los jóvenes Pero cuando esas dos lenguas tú las empieces a echar a andar Le va a caer a quien le va a caer Exacto Aquí en Estados Unidos, y yo estoy seguro que allá también la hay Hay una versión de la Biblia, una aplicación o app Como les dicen hoy en día Que se llama U-version U de tú en inglés Y ahí, si buscas, hay muchos lenguajes Muchos lenguajes, idiomas Y a lo mejor ahí puedas encontrar los idiomas que tú quieres aprender Posiblemente, no lo sé Pero pensé que te iba a pasar ese tip por si no lo sabías Pero si ya lo sabes, pues ya lo sabes Varón, 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 varón de Dios Que una vez, yo les digo a muchos A muchos, este A muchos, a muchas personas A muchos varones, a muchos jóvenes Y a muchas personas en general Le digo, una vez que tú haces contrato con el Señor Aunque tú te salgas al mundial O vayas a 10 mundiales Ya tienes contrato y Él te va a traer A menos que tú seas renegado y muy terco Y te quieras, deberás ir, ir allá con el cornudo Pues ya es, entonces ya es rollo y cuete tuyo Pero el Señor va a estar trayéndote Trayéndote, trayéndote, trayéndote Que el Señor, siempre pregunto la mayoría de las veces esto ¿Qué es lo que el Señor, como el profeta que dice Que tu palabra quema mis huesos Tu palabra es tan fuerte que no me puedo contener Y la tengo que decir En estos últimos días, semanas O a lo mejor en meses ¿Qué es lo que el Señor, esa palabra que tiene Que quiere que digas? Compártela Tienes, échala Compártela a la audiencia, brother Venga Desde el momento en que Escucho todas las historias que me cuenta mi abuelo Y cómo surgió la promesa de Dios en su vida He entendido algo Que esa misma promesa que un día Dios le hizo a mi abuelo También, esa promesa En esa promesa está escrita mi nombre Así como una vez Dios le hizo una promesa a Abraham Esa promesa cayó en Isaac Y en Jacob Y en todo el pueblo de Israel ¿Sí? Y yo estoy parado sobre promesa Y esa promesa que un día Dios le dio a mi abuelo Lo que has dicho es verdad Cuando tú firmas contrato con Dios Ese contrato no se rompe Es para siempre Es para hasta el último aliento de nuestras vidas Y hay un pasaje en la Biblia Que ha sido como mi bandera Que me ha ayudado tanto Yo ya he visto muchas cosas Cosas que si las cuento No nos va a dar el tiempo Para contar todo lo que he visto En esos viajes misioneros Es donde he ido Y donde la única explicación Que yo puedo dar Lógica Se llama Dios No, no puedo No puedo encontrar otra explicación Y ese respaldo se debe a una sola cosa Obediencia Sí Cuando obedeces Cuando estás dispuesto Y cuando estás disponible Porque puedes estar tan dispuesto Pero no disponible Pues dices Sí, señor Hazlo conmigo Yo, Dios Y al día siguiente Dios te dice Necesito que vayas a tal lugar Híjole, pero Ala Y mi trabajo Y mis estudios Y mis negocios Oye, señor Pero Es que mañana no puedo Y si puedo pasar O mi esposa Mi esposo Mis hijos Escusas Entonces Estamos a veces En esa En ese punto de nuestras vidas En donde estamos muy dispuestos Pero no disponibles Y yo me sujeto En esta promesa Que está en Job 8-7 Y dice Y aunque tu principio Haya sido pequeño Tu postre estado Será muy grande Yo puedo ver En los ojos De mi abuelo Satisfacción En ver que El 98.5% De la comunidad Es cristiana Y estoy hablando A nivel Comunidad Uno de sus hijos Es pastor Sus demás hijos En esa época No había televisión Así que mi abuelo Tuvo nueve varones Entonces Ver que todos Sus hijos Están alineados Con Dios Y sirviéndole En la iglesia En la congregación Uno de ellos Es pastor Y cada vez que llego Y le cuento De lo que yo estoy Haciendo No sé Si yo Si Dios me haya llamado A ser pastor Mi pastor Daniel Me lo dice Pero no lo sé Dios dirá En su momento Pero Arde mi corazón Por las almas Y seguir haciendo esto Seguir haciendo evangelismo Entonces Cuando yo leo Job 8.7 Y aunque tu principio Haya sido pequeño Tu postre estado Será muy grande Y quizás me pase Como mi abuelo Mi abuelo Está alcanzando A ver a la comunidad Ya varias congregaciones Denominaciones Establecidas Y él fue el pionero Y ver a todos Sus hijos servir Uno de ellos Pastor Uno de sus nietos Siendo evangelista Misionero Y posiblemente Dios lo llama A su presencia Y no logre ver Todo lo que Sus generaciones Va a lograr hacer Y yo también Me agarro De esta promesa Que aunque Nuestro principio Sea tan pequeño Y digas Es que lo veo Tan chico Lo veo tan diminuto No veo Donde Cómo Dios Lo va a hacer Dios es un Dios De promesas Tu postrer Estado Será mucho Más Grande Y yo lo creo Yo lo creo Camino sobre esa promesa Creo en lo que Dios va a hacer Sé que A lo mejor Lo que yo estoy Haciendo Mis hijos Mis nietos Mis generaciones Harán cosas Harán cosas Mucho más Grandes Todavía En el nombre De Dios Porque sé La responsabilidad Que tengo Hacia ellos De instruirlos Y advertirles Y que ellos No vayan Al mundial Porque es posible No ir al mundial Y nosotros Que ya fuimos Y aprobamos Y no nos llenó No nos sació Al contrario Nos lastimó Yo no quiero Que mis generaciones Pase por lo mismo Y Y me sujeto Sobre esta promesa A decir Hijo de Dios Ha habido Ocasiones En las que he dicho Me está costando Porque si no te cuesta Entonces no sirve David Le dice a Dios No te voy a dar nada Que no me cueste Y Y si estoy aquí Si he pasado Por todo esto Ni un que le puedo decir A Dios Señor Tú lo mereces Todo Tú mereces Todo 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 Y aunque duela Aunque cueste Aunque cueste Tiempo Trabajo Recursos Lo voy a dar Todo 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 ¿Por qué? Porque él ha sido bueno Muy bueno conmigo Es gratitud Del corazón Y Reaccionamos a eso A que por gratitud Tenemos que hacerlo Porque hemos entendido El por qué lo hacemos Que no se trata De nosotros Sino de él Porque si te preguntas Qué hemos hecho nosotros Por Dios O qué ha hecho Dios Por nosotros La neta es que nosotros No hemos hecho Una Pero lo que Dios Hizo por nosotros Supera todo 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 lo que tú y yo Podemos darle a él Él pagó Por nuestros pecados Él nos dio vida Nos dio salvación Tenemos gracia Tenemos favor Y creo que vamos Al tercer nivel Gozar de la gloria De Dios Y es conocer a Dios Por completo Y lo profundo De su corazón Para los que están aquí Y los que nos están viendo Y De otra forma Ya han tenido su encuentro Con Jesús Ya sirven en una iglesia O están iniciando O a lo mejor También tienen un Un talento Que es hacer música No desistan Confíen en lo que pueda hacer Dios En sus vidas Que aunque parezca Que no avanzan Dejen de ver sus sueños Y vean a Dios Porque cuando tú ves a Dios Y pones tus sueños En Dios Entonces se va a cumplir ¿Sí? Tú no agarras a Dios Y los metes en tus sueños No No funciona así Tú agarras tus sueños Y de los sueños de Dios Entras Así funciona En el reino hay códigos Dice mi pastor En el reino hay códigos Se trata de los sueños de Dios Y no de nosotros Y yo quiero estar En los sueños de Dios Y cumplir los sueños de Dios Amén Amén Muy buena palabra hermano Wow Wow Y tu abuelo Como todos los varones de Dios Como antepasado tuyo Como Abraham Grandes promesas que se le dieron Y no llegó a verlas cumplidas Pero tu abuelo está en esa nube de testigos Que se les dieron Han visto la mano de Dios Han visto el trabajo de Dios Ejecutado Dando fruto Y como dijiste tú A lo mejor él no vea Sí Hoy voy a refreír un poquito De lo que tú hablaste Dije que no lo iba a hacer En el anterior Pero ahorita quiero refreír un poquito ¿Ok? Dale Entonces tu abuelo Como un testigo de esto Ahora tú como nieto Oye Oye de lo que en Dios te está usando Lo que Dios está haciendo a través de De tus manos De tu boca De el ir y de venir Y este Y es Y así es Así debe de ser Este Porque las promesas Dicen la palabra Aquellos que Vieron en visión O en profecía O se les prometió Y no vieron Lo que Lo que Por ejemplo Lo que los apóstoles vieron Si A ellos A los apóstoles Les tocó ver Pero a los que se les hizo la promesa O profetizaron Desearon ver esas cosas Y no las vieron Tu abuelo Ha visto Si tú y yo lo vemos Ha visto muchas cosas Pero a lo mejor Desearía ver Más cosas Y a lo mejor No las llega a ver Pero Las Lo importante Yo estoy seguro Que tu abuelo sabe esto Que El señor cumple Lo que él ya Tiene Propuesto Y nadie Sorprende a Dios El COVID No sorprendió a Dios Los terremotos No lo sorprenden Las hambres Las guerras Nada Porque todo está escrito Entonces Un ser humano Que se convierte a él Tampoco lo sorprende Al contrario Hay fiesta en el cielo Entonces Todo El señor ya lo tiene Dice Dice La gente en el mundo Y a veces Algunos cristianos Pues qué chiste Si Dios ya sabe todo Bueno Si no cumples tu parte A lo mejor No No se va a truncar El propósito de Dios Para nada Si tú no cumples Lo que Dios te llamó a ti Él va a traer a otro Para que lo cumpla Si tú no quieres entrarle Como dijiste tú Pues él va a traer a otro Y Dios me llamó eso Pero yo Yo dije que mi negocio Mi esposa Mis hijos La puerca Que estaba obteniendo Puerquitos Lo que sea Pero él trae a otro Y dice Pero ese ni cristiano era Pero pues tú no quisiste ir Entonces A Dios No se le cierra al mundo Como a nosotros Obviamente Y wow brother Qué palabra Qué palabra tan bonita No sé Saludos a Chuck Que no sé si todavía Nos esté viendo Pero lo vi que entró A lo mejor salió Saludos mi buen Chuck Gracias por vernos Este Tú has sido Yo estoy seguro Un buen amigo Y un buen hermano Aquí con mi brother Raybel Y este Eres un buen hermano No te conozco cara a cara Pero hemos compartido A veces en línea También lo entrevisté Y yo sé que es un varón de Dios Que el señor le está Le está haciendo chaca chaca Aquí adentro Chaca 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 Y trae un fuego Y trae un Una molienda Allá adentro Que el día que esa molienda De lo que debe de dar Él mismo se va a quedar Sorprendido Ya está Está haciendo Pero le falta Todavía un La última molida Para que esa harina Salga fina Como tu abuelo Tú dijiste una palabra clave Tu abuelo puso la mano En el arado Y así fueran Este Así fueran brujos Así fueran Este Matones Así fueran Lo que fueran Tu abuelo dijo La mano en el arado No volteo para atrás Háganme lo que quieran Yo les voy a traer evangelio Y mira Muchos de esos Que ahora creen A lo mejor eran brujos Y ahora ya no son Los hijos Los nietos Ya no Ya no hacen brujería Ahora Ahora lavan al señor Así es Totalmente Tampoco ya matan Ahora traen vida Ya no traen muerte Antes eran instrumentos Del diablo Y ahora son instrumentos De Dios Así es Entonces Ese 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 Esa persona Montejo No sé si tu abuelo Se apellide Montejo Sánchez Ah perdón Sánchez Que puso esa mano En el arado Esos Sánchez No quitan la mano Del arado En el nombre de Jesús Amén Wow Quieres agregar Oh ¿Cómo te encontramos En las redes sociales? En Facebook En mi fanpage Estoy como Raybel D3.1 En Instagram Estoy como Raybel Oficial Con doble F En TikTok Estoy como Raybel Oficial En YouTube Creo que estoy como Raybel Oficial D3 Ajá Ok Y Ya Ok En Instagram Estoy como Raybel Digo Twitter Raybel Bueno Yo por la audiencia Que nos oye Yo puse todos Los links Aquí Bueno Yo regularmente Voy a YouTube Y es a donde Pongo todos los links Pero en el flyer Para Digital Para promover Esta Esta entrevista Que apenas Lo saqué Anoche Como a la una De la madrugada Pero bueno Eso ya es otra historia No vamos a hablar de eso Ahí están los links De mi hermano Si lo quieren contactar Si quieren Asistencia espiritual Estás Tú estás dispuesto A ayudar A quien sea Totalmente Totalmente Ya escucharon Mi brother No se echa Para atrás Y ahí lo encuentran Nomás no lo estén Muele y muele Si le dicen No Cúmplanle a mi hermano Es lo que estoy queriendo decir Cúmplanle a mi hermano Y él está ahí Él está dispuesto Es una persona Dedicada Y el señor Trabajando en su vida Y mi hermano Te felicito Te 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 damos un abrazo A la distancia Gracias Que nos hayas permitido Esta Esta entrevista Voy a Cerrar Esta entrevista Con una última canción Que se llama Horno de fuego Y Ahí estás Tú Y está Chuck Y no sé Quién es la otra persona Rappers Alegría Es de Campeche Ah Rappers Alegría Ok Y si me aguantas Unos minutos No te vayas De aquí Y nosotros Ya nos despedimos En privado Y la canción Esta nomás dura Dos minutos Y medio Por ahí Y la voy a tocar Y audiencia Gracias por sintonizar Sintonizarnos Nos vemos de aquí Ocho días Si no hay entrevista Pues es compartimiento De palabra Y No olvídense Suscribirse Dejarnos sus likes Y etc Ya no me voy a pasar Mucho tiempo en eso Bendiciones Que Dios los bendiga Y hasta luego Nos vemos de aquí Ocho días Amén Sadrach Serás Elige el camino Que tomarás O dudarás Como Tomás Tienes la fe Para pasar O en el horno Te vas a quemar Encinerado Quedarás Como diamante Sadrach 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 Fueron metidos al fuego Lande fue la sorpresa Porque Dios estaba con ellos Tengo un Dios tan grande Y te lo voy a demostrar Cualquier problema que tengas Que lo puede fulminar Solo tienes que creer En Jesús de Nazaret No te dejes engañar Por las promesas de Baal Él es mentiroso Y te quiere capturar Pero depende de ti Si tú te dejas entusias Él está a la puerta No lo hagas esperar Porque de ese corno Él te quiere liberar Sadrach 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 Fueron metidos al fuego Grande fue la sorpresa Porque Dios estaba con ellos Sadrach 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 Fueron metidos al fuego Grande fue la sorpresa Porque Dios estaba con ellos Rimo con flow Respaldado soy Por el eterno T-boy Lleno de gracia Lleno de vida Lleno del espíritu soy Me lanzan al horno de fuego Caminaré en medio de ello Mis vestiduras eternas Y quemaduras Estambro Guardas en mí Dentro del fuego No me quemaré Me sostiene Tu mano derecha Y como a los tres También me libertas También me libertas Chale Chale Bachi Yol Y jing Ah Y ni Fue Y el Capul El Chucho Coñac Buz Y el Anel Y el Y el Y el Y el Y el Sadrach Mesac Y Abenego Fueron metidos al fuego Grande fue la sorpresa Porque Dios estaba con ellos Sadrach Mesac Y Abenego Fueron metidos al fuego Grande fue la sorpresa Porque Dios estaba con ellos Desde el Estado de México Soca H.R Palenque Chiapas En la casa Men Raybel Y desde Campeche Rappers Alegría Men We hope you were blessed by this broadcast See you next time